Plaza Francia Como otras plazas que se fueron estableciendo en los confines de aquella amurallada Lima, esta también tiene un trazo irregular casi triangular, pero es por un detalle escenográfico que tiene que ver con la iglesia. La iglesia de la Recoleta tiene su origen en la antigua recolección de los dominicos, un espacio alejado de su convento para orar y hacer ejercicios espirituales. La plaza viene a ser el atrio de la iglesia, que se retira de la calle para que al que viniese en línea recta desde Santo Domingo por el actual girón Camaná la viera de manera frontal. De igual manera, otras dos calles desembocan allí, el actual girón Rufino Torrico y Tambo de Belén, que antes era una calle continua. Como muchas de las plazas limeñas, aquí funcionó un mercado abierto hasta 1890. Se llamó originalmente Plazuela de la Recoleta hasta el 14 de julio de 1911, en que cambia de nombre a Plaza Francia en las celebraciones de la colonia donde, precisamente, se encontraba el Colegio Francés para Varones de Sagrados Corazones Recoleta. Y para completar el carácter galo de la plaza, solo faltaba mudar desde otra plaza a la Estatua de la Libertad desde otro rincón de la ciudad. La otra estatua es la del padre Dintilhac, quien fue superior del colegio. Aquí también Dintilhac fundó la Universidad Católica en 1917, que hasta hoy mantiene algunas dependencias. Por eso, la plaza siempre fue un centro de intelectualidad con librerías que siguen animando su entorno. También está aquí el Hospicio Bartolomé Manrique, que funciona desde 1880 para mujeres en estado de pobreza. En la década del 30 del siglo pasado, se abre el pasaje a Cisclo Villarán para conectarla con la reciente Garcilaso de la Vega. No solo se mutila parte del hospicio, sino que la plaza que había sido un rincón y una esquina de lima cerrada cambia de fisonomía. Por todo esto, la Plaza Francia es un gran patrimonio limeño. Plaza Francia. Nuestra Lima del Bicentenario.